¡Suscríbete al canal! Esto es ABC Noticias. ¡Desairan televidente Globos de Oro! ¡Suscríbete al canal! 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 Hotel de la Ciudad de México. Ahí estuvo acompañado por Santiago Krill y Ernesto Rufo Apple, Rufo Apple, aquel que fue el primer gobernador de oposición en este país, cuando las famosas concertacesiones, el PAN, legitimó a Salinas y en pago hubo algunos gobiernos estatales, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, pero bueno, ahí estuvo Ernesto Rufo. Y también estuvo Jorge Castañeda, el politólogo, que primero, bueno, pues hijo de un padre priista. Él estuvo acompañando en muchos de sus actos a Carlos Salinas de Gortari. Antes estuvo con Cuauhtémoc Arnaz, pero bueno, ha estado también, no ha tenido definida o no se le ve claridad en la ideología que él profesa, lo que sí se le ve hambriento de poder. Jorge Germán Castañeda. Y ahí también estuvieron algunos periodistas, Guadalupe Acosta Naranjo. En fin, ahí, en ese céntrico hotel capitalino, Javier Corral, al frente del micrófono, pues hizo la denuncia pública de que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha frenado las partidas federales, los recursos destinados, que por cierto, algunos de ellos ya fueron aprobados por el Congreso para el Estado de Chihuahua. El motivo, de acuerdo a Javier Corral, es que la investigación que inició su administración en contra de la corrupción, mejor dicho, de su antecesor, César Duarte Jaques, hoy prófugo de la justicia, bueno, pues esto ha irritado al gobierno federal. Y no solamente ello, la puntilla, de acuerdo a lo vertido por Javier Corral, pues es el hecho de que Adrián Gutiérrez, quien fuera secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fue detenido a finales del año pasado. Y fue detenido porque está vinculado en la triangulación de recursos públicos para fines partidistas, que le atribuyen de momento 250 millones de pesos. Esta atribución que se le hace y la captura a este empresario, connotado empresario por cierto, quien estuvo bajo las órdenes de Mario Fabio Beltrón, pues fue prácticamente el agua que derramó el vaso para que se frenaran los recursos federales para el Estado de Chihuahua. Sin embargo, Javier Corral dice que no va a doblegarse ante ningún tipo de presión, ante ninguna represalia del gobierno federal, y así fue como lo expresó en la conferencia de prensa. Adelante. El gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción, y el gobierno de Peña Nieto actúa contra el pueblo de Chihuahua. No quieren detener a César Duarte, pero nos detienen los recursos que necesitamos para seguir saneando las finanzas del Estado y poder satisfacer las necesidades de la gente. Chihuahua está haciendo lo que le corresponde, y no nos van a doblegar. No vamos a negociar esta investigación, ni por 700 millones, ni por todo el presupuesto de Chihuahua. O a alguien le parece descabellado pensar que la reacción del gobierno federal es del tamaño de su miedo a que las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua lleguen al corazón de un régimen que se ha caracterizado por su corrupción. No voy a ceder ante las represalias, ni ante los amagos. Estoy listo para dar esta batalla hasta sus últimas consecuencias. El gobierno que encabezo no solamente no modificará esta línea, sino que avanzaremos en la investigación y documentación de casos como el referido, que dan cuenta del saqueo que la administración de César Duarte Jaques llevó a cabo. Y de nueva cuenta, hago un llamado respetuoso pero enérgico al gobierno de la República para que dé curso a la solicitud de extradición con base a las diez órdenes de aprehensión que han sido giradas por distintos jueces del Estado y hagamos el combate a la corrupción en el ámbito de nuestras respectivas competencias la tarea común que México nos reclama. ¿En qué problemón, perdón Felipe, en qué problemón está metido o el señor Corral o el señor Peña Nieto, no? Mira, aquí el punto es que en efecto César Duarte Jaques, desde antes de que terminara su gestión ya se hablaba de graves actos de corrupción. No se nos olvide que él se hizo socio del Banco Progreso allá en Chihuahua, pero se hizo socio con recursos públicos, eso fue denunciado. Fueron múltiples las denuncias que hubo en su contra por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Muchas veces en San Lázaro, al presentar su informe de labores, el auditor Juan Manuel Portal Martínez, pues daba cuenta, no solamente del caso de Chihuahua, como en su momento también dio cuenta de lo que ocurría en Veracruz con el desvío de recursos públicos, lo mismo ocurría en Zacatecas, lo mismo en Durango, lo mismo en Aguascalientes, pero nadie se atrevía. Entonces, ahora lo que está viviendo o lo que se vive en Chihuahua, pues es una continuación de las denuncias que ya con antelación había, aunque a mayor profundidad, Javier Corral, de Extracción Panista, pues se metió toda la lupa para ver hasta dónde había desfalcado las arcas estatales César Duarte y sus cómplices. Son más de 30 investigaciones, más de 30 carpetas, pero bueno, también hay muchos detenidos. Uno de ellos, ya lo mencionamos, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, prominente empresario vinculado a Manlio Fabio Beltrones, que dicho sea de paso, Elios Ruiz, Manlio Fabio Beltrones ya está promoviendo, ya está promoviendo amparos para no ser detenido, está promoviendo amparos para no ser vinculado a procesos, pero también para que se le facilite el acceso a la investigación que se realiza. No se nos olvide que los tiempos de Manlio Fabio Beltrones en la dirigencia nacional del PRI, bueno, también mucho se especuló, mucho se hablaba de la triangulación de recursos públicos federales para campañas políticas, en este caso del Ticolor. Ahora lo que exige Javier Corral es que la Procuraduría General de la República dé curso a las denuncias que tiene ahí congeladas, pero también que el gobierno federal haga los trámites necesarios para que César Duarte sea detenido. Se afirma que el gobierno federal tiene conocimiento del paradero de César Duarte, pero lo está protegiendo. Sobre de él pesa una ficha roja de la Interpol. En fin, todo está en las manos del gobierno federal para que pueda ser detenido y traído ante la justicia mexicana, aunque muchos también argumentan de que la familiaridad que tiene César Duarte Jaques con el empresario Carlos Slim, bueno, pues esto pudiera también ser uno de los motivos por los cuales no es detenido. Y de esto nos vamos nuevamente a la tesis de que la justicia está al servicio del mejor doctor y de que la justicia se aplica solamente a quienes se han salido de la disciplina partidista, porque eso justamente se atribuye, a eso se atribuye la captura de Roberto Borges recientemente, pero con antelación Javier Duarte de Veracruz. En fin, este tema de la corrupción todavía no es un asunto cerrado. Hay que ver, aun cuando hoy la Secretaría de Hacienda dijo que está liberando en tiempo y forma los recursos federales para Chihuahua, bueno, pues lo vertido ahora en esta conferencia de prensa por el gobernador Javier Coral, pues dice todo lo contrario. Y lo cierto es de que esta problemática, pues tiene o va a tener repercusión muy importante en el proceso electoral que se avecina del próximo 1 de julio. Porque el tema de la corrupción, hoy mismo vimos un debate entre los dirigentes del PAN, del PRI y las representantes del partido Morena, y todos tenían acusaciones, se lanzaron acusaciones mutuas sobre actos de corrupción, quiere decir que todos están salpicados. En los partidos políticos no habría alguien que se salvara de este llamado cáncer de la sociedad, que a juicio de muchos, 1.6 billones de pesos, es lo que cuesta a los mexicanos los actos de corrupción de diversos partidos, de diversos niveles de gobierno. Elio Truiz. Lamentable. Muchísimas gracias, Felipe por la información. Vamos a dar seguimiento al tema y te agradecemos tu muy puntual reporte, muy completa la información. Seguimos atentos. Buenas tardes, noche para ti, nuestro auditorio. Gracias, Felipe Barrera Jaramillo, desde la Ciudad de México. La información que buscas la encuentras en ABC Radio 660 AM. Como ya le había adelantado, es la ciudad de Guadalupe, uno de los focos de la delincuencia particularmente. Se ha notado una alza en los homicidios en esta zona de la ciudad. La información es de Félix Córdoba. El descuido de la Corporación Policíaca Municipal ha generado un aumento en la incidencia delictiva del fuero común en Guadalupe, señalaron aspirantes a la Alcaldía. Alfonso Robledo y Daniel Torres, aspirantes a candidatos del PAN y por la vía independiente por la Alcaldía de Guadalupe, respectivamente, acusaron a la actual administración municipal encabezada por el alcalde Francisco Cienfuegos de descuidar las corporaciones de seguridad. Robledo dijo que esto ha disparado en Guadalupe la incidencia de los delitos del fuero común tales como robo a casa habitación. Vaya, los delitos del fuero común, los que atiende el municipio, los que no tienen manera de decir que es culpa del Estado, que es culpa del Presidente de la República o que es culpa de algún extraterrestre, los que le tocan resolver al municipio han aumentado increíblemente en estos dos años. Se han desatado los robos en las paradas de camión, en casa habitación, los robos autopartes, los asaltos, pues son cosas de todos los días y es algo que no podemos seguir tolerando. Se han hecho montones de cambios y ajustes. Lo que sé es que tenemos un departamento de policía y de seguridad pública en general abandonado, arruinado, donde los agentes viales y los agentes de seguridad tienen que comprar inclusive sus propios uniformes. Entrevistado a parte, Torres dijo que en Guadalupe falta equipamiento en la corporación policiaca que permita a los uniformados a cumplir con su trabajo. Yo como diputado federal he donado 22 patrullas a la administración y vemos cómo hace falta mucho más equipamiento. Les hace falta mejorar en las condiciones a los policías para que hagan mejor su trabajo, pero sobre todo cambiar el esquema de la seguridad por una policía que sea de proximidad, una policía que esté más involucrada en la comunidad y que se pueda hacer mayores inversiones en materia de seguridad para poder bajar los índices de seguridad que vive la ciudad. Torres agregó que en Guadalupe también se requiere un modelo policíaco de proximidad que le permita a los policías estar más cerca de la comunidad, según números de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León. En Guadalupe se registraron 325 denuncias por robo a casa habitación de enero a noviembre de 2017. Esto supera las 272 que se generaron durante el mismo periodo, pero del 2016, y las 287 registradas de enero a noviembre del 2015. Para ABC Noticias, Félix Córdoba. Durante los primeros días del año pudimos transitar por las diferentes avenidas sin mayor problema, inclusive hasta causaba extrañeza la rapidez con la que podíamos llegar a nuestro hogar después del trabajo, pero todo eso se terminó el día de hoy, como todo lo bueno tiene un final, porque miles, miles de estudiantes de educación básica han regresado a las clases y nuevamente volvió el caos a la ciudad. Nuestro compañero Félix Córdoba nos tiene un recuento numérico. Los 6.830 planteles del nivel básico están listos para el arranque del ciclo escolar, reportó la Secretaría de Educación Estatal. Por medio de un comunicado, la dependencia precisó que tras el receso vacacional, este lunes volverán a las aulas 1.044.680 millones de alumnos, que serán atendidos por 50.388 docentes. Por lo tanto, el titular de la Secretaría de Educación Estatal Arturo Estrada pidió a los conductores a extremar precauciones y respetar los horarios de zona escolar, además de los señalamientos de tránsito. Los horarios de zona escolar son de 7 a 9.30 horas, de 11.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 18.30 horas, según los reglamentos de tránsito en la zona metropolitana. El reglamento de tránsito que está homologado en la zona metropolitana indica que las multas por exceso de velocidad en zona escolar van de 1.460 a 2.191 pesos. La velocidad límite en zona escolar es de 30 kilómetros por hora. Para ABC Noticias, Félix Córdoba. A ver, Leóncio Martínez, ¿tienes más de 35 años? Sí, más o menos, por ahí estás en la edad, ¿no? Bueno, cumples el primer requisito. ¿Eres de buena reputación? Ese sí está en duda. Ese sí, digo, depende de la visión de cada quien. Licenciado en Derecho. Ay, si nos quedaste mal. El ciudadano que cumpla estos tres requisitos que le acabo de mencionar podría llegar a ser el fiscal general del estado. Lástima, mi buen Leóncio. Por más que te quería yo postular, no cumples con los requisitos, más el de la buena reputación. Ya está lista la convocatoria para el fiscal general. Este personaje, este ente que será la máxima autoridad en temas judiciales. El abogado del pueblo, pero en otro nivel. El procurador evolucionado. Nuestra compañera Yareci Ortega nos tiene la información. Nuevo León empezó la búsqueda de sus tres fiscales, los cuales conforman la columna vertebral del Sistema Estatal Anticorrupción. La convocatoria lanzada por el Congreso este domingo señala que los aspirantes tendrán 15 días hábiles para entregar su documentación en la Oficialía de Partes. Se espera que para febrero o marzo los fiscales ya ejercen sus funciones. Los aspirantes deben ser mexicanos mayores de 35 años de edad, tener buena reputación, licenciados en Derecho, contar con experiencia en procuración de justicia, sin antecedentes y con conocimientos del área que se pretende ocupar. El cargo de fiscal especializado en combate a la corrupción supliría a la actual Procuraduría Anticorrupción a cargo de Ernesto Canales y el de fiscal general reemplazaría al del procurador general actualmente a cargo de Bernardo González. Por otra parte, el cargo de fiscal especializado en delitos electorales es nuevo y se encargará de llevar el proceso electoral de este año en Nuevo León, donde se elegirán alcaldes, diputados y senadores. El actual Procurador Bernardo González señaló el pasado 26 de diciembre que no era necesario renunciar a su cargo para ser el fiscal general del Estado. También Ernesto Canales ha manifestado su intención de continuar bajo el cargo de fiscal anticorrupción. Dentro del tema de corrupción está en proceso la Operación Tornado, una de las principales promesas de campaña del gobernador con licencia, Jaime Rodríguez, con la cual buscaba llevar a la cárcel al exgobernador Rodrigo Medina y sus colaboradores. Para ABC Noticias, Yarese Ortega. Gracias, Yarese, por la información. En otros temas, ni Samuel García, ni Samuel García se salva de pagar el predial. Usted recordará que Movimiento Ciudadano ha sido el partido más insistente en invitar a la gente a ampararse contra el predial. Según ellos, tienen ya 400 predios, tanto en Monterrey como en San Pedro, quienes ya van a pagar predial gracias a la asesoría del Movimiento Naranja. Na, 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 na. Ahorita pones la canción más adelante, Leóncio, del Movimiento Naranja. Pero, ¿qué pasa? El día de hoy, Samuel llegó a la tesorería de Monterrey pensando, voy a pagar 8 mil pesos por mi residencia en Monterrey. Y terminó pagando 60 mil, 60 mil pesos de tenencia, porque los amparos que promovió para el 2012 y 2013 se le cayeron. Nadie se salva de pagar la tenencia. Escuchemos lo que dijo el diputado Samuel García al llegar a la tesorería de Monterrey. Veníamos con la idea, en mi caso, de pagar esos casi 8 mil pesos. En el Congreso imprimimos el estado de adeudo y me salen a pagar 60 mil. 60 mil pesos, no de impuesto. Sale a pagar conceptos que ni la ley estipula. Fue toda una confusión. Si usted tiene oportunidad de entrar a la página de Facebook de Periódico ABC, encuentra el video que publicamos a eso de la una y media de la tarde aproximadamente, no recuerdo bien. Transmitimos en vivo toda la conversación que tuvo Samuel García con el funcionario de la tesorería que le atendió y fue un debate legal muy interesante. Samuel García aseguraba que no tenía que pagar nada porque en el 2017 él liquidó todos sus adeudos y nada más tenía que pagarlo el 2018. Pero olvidaba que todavía no estaba la resolución del 2002 y 2013. A pesar de que a él no le ha llegado una notificación directa de los juzgados, le dijeron, señor, usted tiene que pagar 2012 y 2013 y no se puede más. Así que, si Samuel García tiene que pagar el predial, ¿qué nos espera a nosotros los mortales? En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las organizaciones civiles fueron a pedir ayuda en contra de la Ley de Seguridad Interior. Escuchemos. Un grupo de organizaciones no gubernamentales solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que interponga una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior por considerarla lesiva para los mexicanos. El colectivo Nosotros, la Alianza Cívica, Redes Quinto Poder, Funden, la Amédica Pítulo Nuevo León, Evolución Mexicana y Curul 43, entregaron un documento para también pedir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos presente un amicus curiae. En contra de dicha ley, Liliana Flores Benavides, del colectivo Nosotros, explicó que el amicus curiae permite a la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitir una opinión ante la Suprema Corte sobre algún punto en materia de derechos humanos, lo que tampoco ha sucedido. Nos preocupa que esta comisión, teniendo las atribuciones constitucionales, no se haya hecho presente en la Suprema Corte, con esta acción de inconstitucionalidad, siendo la instancia que tiene que velar y asegurar el respeto de los derechos humanos de todos los mexicanos. En un tema aparte, Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, dijo que esta y el resto de las organizaciones no gubernamentales estarán vigilantes del proceso de selección del fiscal anticorrupción, el cual depende del Congreso local. Este lunes comenzó el registro de los aspirantes a participar en el proceso de selección del fiscal anticorrupción. Para ABC Noticias, Félix Córdoba. A ver, parece que a veces las organizaciones no gubernamentales no entienden muy bien cómo está el asunto, cómo está la jerarquía. La ley de seguridad interior es un tema federal, 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 acá. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos es estatal, federal, estatal. ¿Sí se entiende esa diferencia? Además, suponiendo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pudiese hacer algo por la ley de seguridad interior, la palabra de la Comisión no vale nada, no vale un cacahuate. ¿Cuántas recomendaciones han enviado durante el 2017 y cuántas han sido atendidas? Ninguna. Su función no es vinculatoria. La Comisión de los Derechos Humanos no tiene nada que hacer contra la ley de seguridad interior. Asociaciones civiles, por favor, dejen de perder el tiempo. Dedíquense realmente a algo que sirva y déjense ya de eventos mediáticos. Ya sabemos lo que ustedes quieren, que sus líderes de sus organizaciones lleguen a ser diputados federales, diputados locales y vivan del erario. Toda la vida se la pasan atacando a los funcionarios para después llegar a ustedes a ser los funcionarios. Miren qué bonito. Voy a poner yo mi asociación civil. Hay que ser un poquito más congruentes y lógicos. Y si van a fundar una asociación civil, que sea de verdad, no únicamente para poder afiliarse a los intereses partidistas y para poder sumarse a empresas que no tienen ningún sentido. Comisión estatal de derechos humanos, perdón. Pero poca cosa pueden hacer contra esto y contra los problemas de nuestro Estado. Vienen otros temas. Déjeme decirle que los centros vacacionales, centros turísticos de México se han teñido de sangre. La violencia no ha sido la excepción durante este fin de año, inicio del 2018. Escuchemos. La delincuencia organizada volvió a teñir de rojo los centros turísticos en México al registrarse este fin de semana ataques que dejaron siete muertos en Los Cabos y once en Guerrero, mientras que en Veracruz amanecieron cinco personas decapitadas el viernes y en Chihuahua entre jueves y viernes se registraron 26 muertes. Los enfrentamientos más recientes se registraron en Los Cabos entre presuntos delincuentes y elementos de la Secretaría de Marina que dejaron siete hombres muertos en San José del Cabo, informó la Procuraduría de Baja California Sur. De acuerdo con un comunicado, a las 8.20 de la noche del sábado se escucharon detonaciones de armas de fuego en la colonia Costa Dorada, por lo que acudieron elementos de la Secretaría de Marina. Los marinos vieron a tres hombres con chalecos tácticos y armas largas a bordo de una camioneta Toyota, mientras que otros cuatro hombres con chalecos tácticos y armas largas estaban en una vagoneta marca Hyundai. Los civiles se dieron a la fuga y dispararon contra los elementos. La Toyota se impactó contra una guarnición y durante el enfrentamiento a balazos, dos hombres murieron en el lugar y otro falleció en el hospital. La camioneta Hyundai se impactó sobre una barda de concreto y los cuatro ocupantes murieron al intercambiar balazos con los marinos. Por otra parte, en Acapulco, Guerrero, un enfrentamiento a balazos entre comunitarios y civiles armados en la Concepción dejó como saldo a 11 personas muertas. Todo comenzó desde la madrugada del domingo cuando tres civiles armados realizaron disparos al aire y fueron encarcelados por policías comunitarios. Después, un grupo de encapuchados trató de rescatarlos, lo que originó el enfrentamiento. Hay personal desplegado ampliamente en la capital de Estado asumiendo las labores de seguridad acompañados por el ejército mexicano, también la policía federal y también la policía ministerial. Informar que existen patrullajes permanentes día y noche de prevención del delito, especialmente apoyados en el grupo Centauro y Chifancigo y han estado enfrentando recorridos en cada una de las colores. El 2018 inició como terminó el año con un ambiente de violencia e inseguridad. Para ABC Noticias, María de Jesús González. Vamos a corte. Corte, regresamos. 7 con 33. No se vaya, continuamos a través de ABC Noticias. CC por Antarctica Films Argentina Gracias. 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 La diputada Mariela Saldívar de Movimiento Ciudadano aseguró que el gabinete del Bronco, particularmente el aparato de gobierno, está lleno de los amigos del Bronco y de no. Gentes expertas en los temas específicos de cada una de las secretarías. Escuchemos. Desde aquí un llamado. Desde aquí un llamado y que también la sociedad es inconforme. Necesitamos cada vez servidores públicos capaces, profesionales que afronten los temas. La verdad aquí nosotros nos sentimos preocupados. Imagínense, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el señor Roberto Rusildi Montellano, que figuraba como un experto en temas de sustentabilidad, dejó el cargo para irse a la campaña y recolectar las firmas. Dice el Bronco que él es un personaje administrativo bárbaro y que le sabe al tema político, pero el tema de desarrollo sustentable se lo dejaron ahora a un contador público. Que no sabe de sustentabilidad. ¿Qué va a hacer un contador público en la Secretaría de Desarrollo Sustentable? ¿Por qué ahora que se va el señor Rusildi mandan llamar a su hermano Carlos Rusildi Montellano? ¿Que no hay otras personas? ¿Que no hay otros nombres y otras familias? ¿Que no hay expertos en los temas de fondo que competen al Estado? Ejemplo más claro no puede haber. El hoy gobernador interino es un fiel amigo, ¿por qué él así lo ha dicho? Fiel amigo del Bronco. Y hoy gobierna nuestro Estado, mueve los hilos del Estado, mientras su compadre, su amigo, está juntando firmas de cara a llegar a ser candidato presidencial en el 2018. Puros amigos en el gabinete, nadie profesional, nadie técnico y ese es uno de los grandes problemas que tiene hoy por hoy nuestro Estado, que la gente que está ahí no le sabe a los temas. El gobernador con licencia Jaime Rodríguez inició este lunes su gira por Saltillo en una campaña de recolección de firmas. Visitó el Mercado Juárez en Saltillo, además la Plaza de Armas y sostuvo reuniones con simpatizantes independientes. En su recorrido por el Mercado Juárez, Rodríguez en entrevista para el periódico Vanguardia aseguró que como aspirante a la candidatura independiente no cuenta con recursos ni la estructura de los partidos para hacer campaña. Vamos a ir a corte y regresamos. Son las 7 con 44. Volvemos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cuales concluyeron en el año de 2008, que fue cuando precisamente las empresas de Detroit Michigan entraron en crisis, dando paso a que en Toyota encabezara este sector hasta 2015, con la excepción de 2011, periodo en el que GM lo rebasara de nuevo. Pero esto fue tan solo por las catástrofes naturales que recordamos lamentablemente azotaron a Asia en aquel año. Sin embargo, de 2016 a 2017, la corona fue para Volkswagen. Además, hay que recordar que esta firma europea con esto está ratificando que ya le dio la vuelta a este llamado Dieselgate, que fue el escándalo que se dio a conocer en 2015 por haber instalado de manera ilegal software para cambiar los resultados de los controles de emisiones. Hasta aquí toda la información de los negocios. Les saluda a José Perales. Que tengan un excelente inicio de semana. Estamos de regreso. Déjeme decirle que el gobierno de Donald Trump anunció que cancelará el programa de protección temporal TPS, el cual estaba a favor de 200 mil salvadoreños para evitar su deportación. Los ciudadanos que son beneficiados con este programa ahora tendrán 19 meses para conseguir un permiso de residencia legal o para salir de los Estados Unidos. Vamos a corte, regresamos. Gracias. 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 ¿Una apuesta o qué? No, para nada, sigo teniendo la misma edad, solo que ya me había aburrido de mí mismo con la barba. Sabes que tenía como dos años de no afeitarme. Oye, pero qué bueno que te crece a ti, porque a mí nada más no. Nada, nada, pero bueno. Vámonos mejor a lo que nos truje, Chencho, como luego dicen. Ayer hubo, pues, una gran premiación. Digamos que la primera gran premiación del año, ¿no? Ayer se realizó a cabo, se llevó a cabo, perdóname, la entrega de los Globos de Oro. Y, pues, bueno, fue una entrega en la que México por ahí tuvo mucha presencia. Pues, ni más ni menos que Guillermo del Toro, ya se lo merecía, caray. Se llevó el premio con la forma del agua, la mejor dirección. Fíjate que él viene como a seguir los pasos de otros directores mexicanos. Recordemos que otros años también los mexicanos han destacado en este rubro. Por ejemplo, Alfonso Cuarón ganó también por Gravedad y Alejandro González Iñárritu, él ganó por el Renacido. Ahora, la prensa extranjera de Hollywood premió a la forma del agua y a su director. 25 años le tomó más o menos, según dijo Guillermo del Toro, pues, ganar este acontecimiento, ganar este premio. Y también la cinta de Coco, pues, se llevó la película a la mejor película animada. Y está padre, porque yo en algún momento dudé que se la fueran a dar por las cosas como están con nuestro país. Verás que de pronto hay unas situaciones ahí, con México en particular, con los latinos, pero con México en particular. Entonces, yo dije, son capaces de no darles el premio. Se le fueron de las manos otros premios, pero finalmente se llevó, pues, el más fuerte. Ahí tenemos información de nuestra compañera Bianca Treviño. Tenemos, sí, sí tenemos, mi buen Leo. Leo, Leo, Leo. Leo. Leo, está perdido, está perdido. Sí tenemos información de Bianca acerca de los índices de audiencia que en esta ocasión fueron mucho menores respecto a otros años. Y deberían de ser mayores, yo diría, por toda la polémica que se ha armado en torno a Hollywood. De hecho, las famosas en particular, bueno, y famosos también hombres, los varones también se solidarizaron. Pero fue todo un tema la vestimenta. Ves que este tipo de eventos se distinguen por el colorido y la fastuosidad de los vestidos, ¿no? Los grandes diseñadores ahí sueltan como sus mejores atuendos. En esta ocasión, todas optaron por prendas mucho más discretas y en tonalidades obscuras, específicamente negro, como a una manera de alzar la voz respecto a todo esto que se está presentando en Hollywood con la opresión a las mujeres, el acoso sexual y demás. Pero vamos a escuchar lo que nuestra compañera Bianca Treviño tiene que decir. Adelante. La audiencia televisiva que se registró en los Globos de Oro 2018 en Estados Unidos disminuyó a 19 millones de personas, a diferencia de los 20 millones en 2017, informó el lunes la cadena NBC. La cadena televisiva agregó que la transmisión del domingo con duración de tres horas fue el segundo más visto en 10 años, pero notificó la caída del 5% respecto a la gala del año pasado. Los Globos de Oro se ratificaron como la tercera ceremonia más seguida del año. Detrás de los Oscar y los Grammy, los galardones de la noche del domingo fueron la última transmisión bajo el actual convenio televisivo entre la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la casa productora The Clark Production y la cadena NBC. El portal especializado Deadline sustentó que todas las partes lleguen a un acuerdo para pactar su alianza de nueva cuenta. El programa presentado por el comediante Seth Meyers estuvo marcada por bromas sobre los escándalos sexuales que se han remecido a la industria del entretenimiento en los últimos meses. Los invitados lucieron vestidos y trajes negros en señal de homenajear a las mujeres de la industria, así como discursos sobre el empoderamiento femenino. Al recibir el reconocimiento por su trayectoria, Oprah Winfrey realizó un discurso sobre el activismo feminista y afroamericano, el cual impactó tanto que sus seguidores en redes sociales comenzaron a usar el hashtag Oprah 2020 como petición para que se postule a la presidencia del país en el 2020. Para ABC Noticias, Bianca Treviño. Oye, Oprah recibió efectivamente uno de los premios más destacados de la noche en los Golden Globes y Oprah es una gran comunicadora, es una buenaza en el mundo de la comunicación y el discurso que expresó durante el momento que recibió su premio, pues sí, conmovió a propios extraños y ella tiene un muy buen tino para elegir las palabras y para soltarlas, sobre todo eso, para soltarlas en el momento adecuado. Entonces, muy bien por Oprah. Esperemos, pues ya arrancó prácticamente la temporada de premios, casi siempre quienes ganan en los Golden Globes son quienes ganan en los Óscares, son muy parecidos los premiados, veamos este año a ver qué tal. Yo estoy muy triste porque yo quería que ganara algún premio, bueno, sí ganó la mejor canción, This Is Me, el gran Showman, pero estaba nominada también para mejor película, no de drama, sino de como musical o comedia, no ganó, Hugh Jackman también estaba nominado, no ganó, pero veremos, ¿no? Veremos a ver cómo les va en los próximos. Aunque, digo, por ahí, ahora que hablabas de la vestimenta, dos personitas por ahí no fueron de negro y se llevaron un vestido extravagante y romperon un poquito con la solemnidad del evento. No recuerdo exactamente los nombres, pero lo vi, lo vi por ahí. Sí, pues es que nunca falta, ¿no? El negrito y el arroz. Oye, rápidamente, antes de irnos, ves que está próxima a estrenarse esta serie que es relacionada con Gianni Versace, con el asesinato específicamente. Sí, sí, sí. En la que van a participar por ahí Ricky Martin, Penélope Cruz, Edgar Martínez, un gran elenco, ¿no? Pues bueno, hoy justamente la familia de este afamado diseñador que... que de gloria goce, dice la señora. Pues que ya está bien duro, ¿verdad? Este, pues bueno, resulta que la familia del diseñador descansa en paz. Pues alzó la voz y dijo que ellos no están de acuerdo, que es mentira que la serie esté aprobada por la familia, que no es cierto, que ellos ni siquiera conocen el guión, que nunca nadie de la producción se acercó con ellos. Entonces, prácticamente es una serie no autorizada por la familia y dicen que cualquier cosa que se ve ahí es meramente ficción, que es mentira, que está pegada a la realidad, porque ellos al menos, o sea, su familia directa de Gianni, nunca dieron un testimonio respecto a lo ocurrido, ni antes, durante, ni después. Entonces, pues no sé si lo están haciendo como manera de polémica, porque la serie se estrena el 17 de enero, como para hacer ruido, como para empezar a hacer ruido, o realmente sea cierto, porque yo lo que digo es, bueno, desde hace mucho tiempo vienen sonando noticias respecto a esta serie, porque el asesinato de Gianni Versace fue muy afamado, muy popular, y los integrantes del elenco también son grandes estrellas. Entonces, ¿por qué hasta hoy sale la familia a decir, eh, no más que yo no la autoricé? Pues sí, ¿desde cuándo empezó a surgir la información? ¿Por qué no lo dijeron en ese momento? ¿Por qué no lo dijeron antes? Pudiera ser como una estrategia publicitaria. ¿Algo quiere? Pues es que mira, uno ya tiene mucho en esto, mi buen Elliot. Entonces, casualmente, Ricky Martin subió una foto en Año Nuevo con su novio y con sus dos niños. Muy linda la foto, generó cualquier cantidad de likes. Luego, Ricky Martin subió una foto enseñando pompa. Ah, esa no la vi, qué bueno. Que también generó cualquier cantidad de likes. Desnudo completamente enseñando pompa. Y luego sale esta información. Penélope Cruz, por su parte, está generando acciones muy similares en sus redes sociales. Mostrando pompa. Pues no precisamente, pero está como con temas de que ella no ha enseñado, no tarda, pero está haciendo como cosas de qué hablar. Entonces tú dices, me huele a que todo esto va encaminado. Me huele a pompa. A que los... Bueno, no sabemos. Hay pompas que huelen rico, hay otras que no tanto. No, depende, depende de qué hora del día tú te acerques. Oye, pues es que aquí me vas a decir, Elliot, estas cosas. Oye, pero bueno, el caso es que se me hace que lo único que quieren es que los volteemos a ver y que estemos al pendiente de ellos. Los que... Bueno, en otro orden de idea, rápido. Gwyneth Patro ya, con el favor de Dios, ya se nos logró. Ya se va a casar Gwyneth Patro. Por fin salió. Por segunda vez. Fíjate que ella estaba con el productor de Glee, que se llama... Hola, a ver, ahorita te digo su nombre. Pues ya subió a sus redes sociales Brad Falchuk, se llama el productor. TeamC reportó el compromiso después de cuatro años de noviazgo. Pues se tardó, ¿no? Si ya eran segundas nupcias, pues más rapidito, ¿no? Por el contrario, cuando son segundas nupcias, uno como que sí le piensa, no vaya a ser que vuelva a meter la pata. Bueno, pero es que ya no está tan chiquita mi Gwyneth, ya, ¿verdad? Entonces, el caso es que se nos casa. No tenemos fecha todavía. El caso es que, pues ahora ya los famosos, así como Paris Hilton, utilizan sus redes sociales para mostrar la piedra, ¿no? La roca. Entonces, creo que le fue mejor a Paris Hilton que a Gwyneth. Unos muestran la pompa, otros muestran la piedra. La piedra, sí. Mientras no nos muestran la del riñón, todo está perfecto. Ya nos vamos mejor. Muchas gracias, Keco. Nos escuchamos mañana. Excelente inicio de semana. Tú también, mi buen Helio, te tocó el mono, ¿no? No, afortunadamente no. Y me comí cinco pedazos de roscas en varias diferentes, ¿eh? Y ninguno. Uy, qué lago. No podemos ver nada, se te va a ver entonces. Nunca nos trae nada. Nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este programa, María de Jesús González, nuestra productora, acompañada por las señoras, señoritas. Diana Serrano, Daniela Ovalle y además el señor Víctor Garza. Reconocemos la presencia del mago, Leóncio Martínez, en los controles técnicos. Gracias, mago. Bienvenido nuevamente. Les dejamos en compañía de los señores Santiago Forcade y Isaac Treviño en el programa Contragolpe. Nos escuchamos mañana en Punto de la Siete.